¡Hola amigos! Yo soy Elena y este es un video express en el cual vamos a platicar sobre el Rey León. ¿Por qué Nala para mí es el personaje más importante y no Simba? Y lo que opiné de live action, porque mucha gente como sabe que es mi película favorita y sabe que a mucha gente no le está gustando el live action, dicen como bueno... O sea, gente que no le importaba el Rey León caricatura, pero ¿qué pensará alguien que ama con todo su ser el Rey León, no? Entonces hoy vengo a platicarles, acabo de ver la película y este video va a ser súper súper relax. O sea, lo estoy grabando hoy y lo voy a subir en cuanto así. Ahorita lo termino de grabar, lo edito y lo subo, entonces por eso no estoy maquillada más que con el lipstick y solo, o sea, como ven, no estoy peinada. Porque pues yo pensé que solo iba a ir al cine, a una plaza donde nadie me iba a encontrar, que por cierto sí me encontraron, unos conocidos. Entonces pues no planeaba grabar, así que lo siento, no, no lo siento. Pero pues sí, va a ser un video, o sea, no esperen mucha edición, esto es chismecito, esta es platiquita. Ya me traje mi café, ustedes si quieren ponganle pausa, vayan por papitas, vayan por palomitas. Y vamos a comenzar. Ok, ok, sé que mi forma de pensar es controversial, sé que todo mundo ama a Simba, sé que, ay sí, Simba es el protagonista, pero vamos a ser sinceros. Obviamente, vamos a quitar al lado, que hoy en día el Rey León, la historia original, se podría considerar, ya sé que se podría considerar racista, ya sé que se podría considerar machista. El Rey León es muy conflictivo en esos sentidos, o sea, el hecho de que neta en la 2 es como los leones negros son malos y los leones blancos son buenos porque, lógica de Disney. Pero creo que en todas las películas, en todos los clásicos de Disney vamos a encontrar eso porque esa época estaba llena de prejuicios y estaba llena de cosas horrorosas. Entonces, quitando eso que tendría que ser un video aparte, debo decir que El Rey León es la película más importante de Disney para mí. Y siento que, obviamente, no podemos juzgar esos aspectos ahorita porque es como querer juzgar literatura de 1800 y verla desde el punto que tenemos ahora como mujeres mucho más empoderadas o como, no sé, simplemente seres humanos que hemos ya evolucionado mentalmente. Entonces, vamos a quitar eso. Pero sí les voy a decir, les digo, es una película muy, muy, muy importante para mí. Yo siempre he pensado que las historias, el contar historias son muy importantes para los niños. Creo que crean personalidades. O sea, bueno, no que te hagan totalmente personalidades, pero a veces un cuento te puede cambiar la vida. O sea, un cuento a un niño le puede cambiar la vida. O sea, por ejemplo, yo tuve los cuentos de El Rey León, vi El Rey León la veía a diario todas las noches, veía la 1, la 2 y sí, tengo la 3. Sí, tengo la 3. Sé que a nadie le importa la 3, pero yo tengo El Rey León 3. Los tengo en DVDs, los tuve en VHS y fui a ver el musical. O sea, yo... Yo y El Rey León somos uno, ¿saben? Ah, y tuve mi Kobu de peluche, tuve mi Kiara de peluche, tuve mi Simba, tuve mi Nala. Tuve la Nala esa que era como robótica y rojía y así, pero se las regalé a mi hermana porque ahora soy un poco más minimalista. Antes no me gusta tener peluches en mi cuarto. No, no soy minimalista, pero no sabía qué otra palabra usar. Pero tengo un cuadro. Güey, tengo un cuadro de El Rey León de cuando salió la primera. Espérense. Ok, no, les quería contar que un primo me regaló enmarcado el póster de la primera película de El Rey León y lo tengo enmarcado, pero lo tengo abajo de mi cama y no lo pienso sacar, pero encontré este. Esta fue mi primera pintura. Ok. Amo El Rey León. Amo El Rey León. Entonces, habiendo dicho eso, desde chiquita he tenido conflictos con El Rey León a pesar de que sea mi película favorita. Y mi conflicto es que para mí Nala, Nala es el personaje principal realmente. Y escúchenme. O sea, piénsenlo así. Creo que, o sea, como que de chiquita yo no entendía por qué me parecía que Nala era más importante y siempre decía como de, Simba qué, o sea, Simba nomás es un irresponsable baboso, ¿no? Y ahora, siendo más grande, habiendo conocido el feminismo y todas esas cosas, ya pienso, o sea, claro, o sea, a mí me conflictó de chiquita porque yo decía, o sea, ¿cómo? O sea, Simba nomás es el importante porque es el vato y va a ser el rey, ¿no? Que obviamente lo están basando, o sea, todos sabemos que El Rey León está básicamente basado en Hamlet y son historias, o sea, obviamente en las que sí, el hombre era el que mandaba y el rey es el importante, pero si lo vemos objetivamente, ¿qué hace realmente Simba? ¿Saben? O sea, Simba es hermoso y sobre todo ahorita que es como el leoncito real y le hace de que... Y así, ¡oh, esto bonito, güey! O sea, ¿qué feo con el live action que todo da ternurita, así? Bueno, X, ya, perdón, Elena, ese no es el punto. O sea, sí, Simba da ternura, ¿ok? Pero Simba es como típico niño privilegiado, ¿no? O sea, como todo el chiste creo que de la historia y la evolución de Simba es esa, ¿no? Que Simba sabe que lo tiene todo y es el rey y su papá es, wow, Mufasa, súper fregón. Que Mufasa es un excelente personaje, déjenme les digo. Que Mufasa es como el protector y el que le quiere enseñar de que niño humildad, ¿no? Pero Simba dice, ¿para qué? O sea, a mi papá a todo el mundo le tiene miedo, nadie se mete con mi papá, entonces yo puedo hacer mis tonterías. Entonces Simba constantemente se pone en riesgo, desde que son pequeños. Sí, Simba tiene una muy importante evolución como personaje, un crecimiento de personaje, un desarrollo de personaje muy importante. Pero me estoy tomando muy en serio el rey león, yo lo sé, pero escuchen, escuchen. Simba va y se mete al cementerio de elefantes. Esto no es spoiler, o sea, no manchen, es el rey león original. Se pone a pelearse con Jaina, se hace tontería y media. Y la que le dice como de, motro, ¿sí sabes? O sea, ¿sí sabes que esto puede ser peligroso? Desde un inicio es Nalita, ¿no? O sea, Nala dice de que, dude, es un cementerio de elefantes, obviamente va a haber carroñeros aquí. ¿Sabes quiénes son carroñeros? No, 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 solo los zopilotes. ¿Sabes quién más es carroñero? Las llenas. Las llenas son carroñeras. Entonces, como que Nala desde un inicio siempre es como, sí vamos a romper las reglas, sí vamos a divertirnos, pero wow, con responsabilidad, amigo, vamos a morir si hacemos esto. Y dicho y hecho, tres segundos después llegan las llenas y Nala de que, me voy a morir porque este vato cree que ya es el rey y es mi rey baboso, que en realidad no tiene poder alguno para luchar contra estas llenas, pues ya valió todo, ¿no? Pero bueno, tú sabes que llegamos fase y salve show. Pero eso no es lo más importante. Pónganle que pudiéramos argumentar que, ajá, Simba es como el niñito privilegiado que pasa el tiempo, aprende su lección de la manera más fea que la puede aprender y digamos crece, pero realmente ¿qué es lo que hace Simba? Aplica el Hakuna Matata, que en esta vida conocemos a muchos. ¿Quién no conoce el típico que le pasó algo horrible de niño? Resulta que no son buenos en la escuela y en vez de ponerse las pilas dice voy a ser nini, espera, 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 voy a ser nini. No, 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 no los ninis que son porque neta no hay trabajo y no hay, o sea, aunque estudies no hay trabajo y no hay, no, 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 no. Yo digo los que no trataron nada en su vida y su justificación es el problema es el sistema. Que el sistema sí es un problema, lo entiendo, pero que empiezan como a decir no, pues es que todo el mundo está mal y yo estoy bien, entonces yo estoy muy feliz en mi cuarto tomando cerveza y comiendo, ¿saben? Siento que Simba se vuelve eso. Ese es el Hakuna Matata de Simba, pero en leones, ¿saben? O sea, en vez de que el morro diga como de a ver, espérate, trauma, o sea, mi tío manipuló cañón y se ponga a hacer una retroinspección, Simba es como de que güey, mejor, ignoro todo. Pero wow, 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 del otro lado está Nala, ¿y saben Nala qué hace? En serio, sí, ya sé que es muy ridículo que me esté tomando tan en serio esto, pero esto es importante, ¿ok? Nala dice como, dude, no, o sea, si el sistema está mal, ¿saben? O sea, como, ¿por qué estamos viviendo bajo esta opresión de el akal señor que vino a decir que soy rey? Que aparte en la historia original y en el, o sea, en el musical, Scar no quiere que Sarabi sea su reina, porque obviamente ella está muy grande y Scar es un viejo asqueroso, o sea, Scar lo que quiere es quedarse con Nala, que Nala sea su reina y Nala dice que, güey, o sea, tú eres un ñora asqueroso, no, no, o sea, no voy a ser tu reina. Y entonces Nala dice, es momento de ir a buscar ayuda. Nala no va a buscar a Simba, la gente lo ve como de que Nala sabe que el fregón es Simba, na, 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 Nala no va a buscar a Simba, Nala piensa que Simba está muerto, recuerden eso. Nala simplemente dice, tengo que sacrificar todo, tengo que arriesgar mi vida y tengo que ir a buscar ayuda porque acepto que no soy yo la todopoderosa como lo pensaba Simba y voy a traer aquí lo que yo pueda traer, pero vamos, vamos a recuperar la paz, ¿no? Y de hecho, algo que me juraron que iba a salir en el live action y no salió y que obviamente no está en la película original, pero la parte más emotiva del musical es cuando Nala canta la de, ah, pues el cobre que subí ayer de Shadowland, en español es Tierra Gris. La canción se trata de que Nala dice, tengo que irme de aquí, tengo que dejar mi pueblo, tengo que dejar a mi familia todo lo que conozco y me duele porque los amo, pero tengo que ir a buscar algo mejor para todos nosotros y aunque me esté arriesgando todos, siempre los voy a llevar conmigo, sé que su amor y todo viene con nosotros y voy a regresar y los voy a salvar y no los voy a dejar, ¿saben? Eso como que se me hace lo más importante para mí de la obra y de la historia, o sea, el momento en el que Nala decide, voy a arriesgarlo todo porque tengo que salvar a mi pueblo. Entonces, en este punto creo que es evidente que quién es el real héroe aquí, Nala, ¿ok? Es Nala. Entonces, pues Nala obviamente encuentra a Simba por casualidad y dice, ah, qué fregón, ya encontré ayuda. ¿Y qué dice Simba? Hakuna Matata. O sea, Hakuna Matata es importante, pero debe haber un balance, ¿saben, amigos? Nala, la neta, es como el despertar que necesita el Simba, ¿no? Ya sabes, como el tocar fondo de Simba y Simba regresa y pues ya todos sabemos que historia feliz y se recupera el reino y sí, pues Simba, fuerza brutal, pelea. Pero ¿quién realmente desafía a Scar? Es Nala, o sea, la que se le pone enfrente. De hecho, hay escenas, tanto en la caricatura como en el live action, que Nala le dice como, dude, tú no eres mi rey, ¿sabes? O sea, ni Sarabi, que Sarabi, mucha gente, el personaje hembra favorito de el rey león es Sarabi porque Sarabi es como la reina, pero Sarabi nunca se enfrenta a Scar, ¿no? Porque Sarabi vive bajo esa presión y como que tiene miedo a hacer eso. La única que se le para enfrente y dice de que ya te traje al verdadero rey y vas a morir es Nala. Entonces, resta aquí mi caso de por qué Nala es la más importante de la historia y no Simba. Y habiéndome echado todo este choro mareador, quiero comentar mi opinión sobre el live action. Sí me gustó, pero también me decepcionó. O sea, me gustó mucho, lo disfruté mucho, me causó una nostalgia increíble. O sea, justo estaba diciendo lo que les decía hace rato, cómo las historias impactan a los niños realmente. Y estaba pensando mientras estaba viendo la película. Está lloviendo muy fuerte, no sé si se escucha. Bueno, aquí sí. Estaba pensando cómo realmente yo estudio medicina veterinaria un poco, o sea, lo que inició esa bola de nieve, creo que fue el rey león. Porque yo, o sea, el rey león sale en 1994 y creo que en el año en el que yo nací más bien sale la 2, ¿no? Simba's Pride, el reino de Simba. Sale el 26 de octubre de 1998. Ok, no, entonces sale, la primera sale dos años antes de que yo naciera y la otra dos años después de que yo naciera. Entonces yo crezco desde bebé viendo el rey león y se vuelve la película que yo veo diario. O sea, obviamente yo sí veo la sirenita, veo la bella y la bestia, todas esas cosas. Pero yo veo diario Tarzán y el rey león. Dos películas cuyos personajes más importantes creo son animales. O sea, bueno, en Tarzán, pues Tarzán es humano. Pero a mí me encantaba, este, ¿cómo se llama? El chango de Tarzán. Es que Tarzán no me marcó tanto como el rey león, pero... Ay, la changuita moradita, ¿cómo se llamaba? Que todo el mundo piensa que es macho, pero es hembra. No sé, no me acuerdo. El punto es que estas películas me hacen obsesionarme con los felinos. O sea, obsesionarme con los felinos. O sea, todo empieza mi obsesión con los leones y con los changos, los monos, obviamente, por Tarzán. Pero lo que más me fascina son los felinos. Entonces me empiezo a mover a que si los tigres, que si las panteras, que si los jaguares. Empiezo a hacer en mi escuela conferencias. Todas las conferencias... Ah, porque yo vine a una escuela hippie donde te dejaban dar conferencias de lo que fuera. Solo era para desarrollar como esa habilidad de hablar en público que, gracias, sí me sirvió. Entonces yo todas las conferencias era, bueno, ya hablé del chita, ¿no? Entonces ahora voy a hablar de la pantera. Entonces ahora voy a hablar del tigre. Y todos los años, todos los años. Me acuerdo que a mis amigos les impresionaba mucho que yo imitaba muy bien el rugido del león. Porque los niños hacen como... Así como cuando están imitando, están imitando a los leones, le hacen como... Y yo como que los acaba de la garganta. Ya no me sale, pero le hacía como... Así me salía como súper, súper bien. Y los niños era de que, güey, ¿cómo le haces? Y yo de que soy mitad león. Y entonces como que empiezo a obsesionarme con los animales, sobre todo con la fauna silvestre. Y empiezo a convivir más con animales. Y si lo piensan, esas historias que te marcan como niños se vuelven realmente parte de tu vida. Entonces, eventualmente, ¿qué hago? Empiezo a estudiar medicina veterinaria y zootecnia. Entonces, es lo que les digo. O sea, las historias de Disney chiquitas es impactante cómo a veces influyen en los niños. Cómo sí te cambian la vida. O déjense en los niños. ¿No saben cuánta gente es médico cirujano hoy? Porque vio Grey's Anatomy y suena muy chistoso, pero es verdad. O sea, les enseñó a encontrar la pasión en su vida. Volviendo a live action, me dio muchísima nostalgia lo que les decía. La primera escena, ¿no? Cuando todos los animales se acercan a la roca real, como a ver cómo nace Simba. Y esa parte está impresionante porque lo ves como más real con los animales. Y, ajá, me encantó verlo con animalitos. En serio, cuando sacan a Simba. O sea, yo que me la he bebido viendo documentales de leones, se ve que se pusieron mucho a estudiar los movimientos de los leones. Lo cual también es impresionante en el musical. Porque una cosa es hacerlo en CGI y otra cosa es en el musical. Los actores se mueven como leones y hacen como que la cabeza así. Y dices, dude, ¿cuánto debieron estudiar para hacer esta coreografía? Pero bueno, esa es otra historia. Ya estamos hablando de live action. Y cuando Simba como que mueve su cabecita y así. Uy, me dio muchísima ternura. O sea, chistosamente verlos como animales te causa emociones más fuertes de los dos sentidos. O sea, por ejemplo, yo le decía a una amiga que veo Timón, o sea, desde que salieron los posters. Me dan ganas de besarle su naricita porque está como... No sé si lo vieron, está así. Está precioso. Pero a la vez, todos sabemos que la parte triste de Rey León es la muerte de Mufasa. O sea, como que todos lo sabemos, ¿no? Obviamente va a haber spoilers en esta reseña. No sé si debí de haberlo dicho antes, pero... O sea, si les digo algo que sí es importante, relevante, como de diferencia entre película, versión animada. Eso sí lo voy a decir porque sí está feo, pero digo, de la historia ya todos lo sabemos, ¿no? Pero la muerte de Mufasa es muy impactante. O sea, porque dejas de verlo como una caricatura y lo ves como un animal que se está muriendo. Creo que, o sea, lo comentaba con mi hermana, con la que lo fui a ver. De que sí es más impactante. También, por ejemplo, vimos que un youtuber, una familia de youtubers que hacen videos, el niño dijo que lloró y que le dio mucho miedo. Y yo dije, pues sí, o sea, Scar sí se ve como un león débil, atacado. Y cada vez que como que se ve la cara de Scar, o sea, obviamente te da miedo si eres un niño, ¿no? O sea, porque ya no es una caricatura. Ya estás viendo animales pelearse, ya estás viendo... Dije pelearse, ¿no? Bueno, ya estás viendo animales pelearse, ya estás viendo como que algo que se asemeja más a la realidad. Pero al mismo tiempo también, te digo, te causa más ternura, ¿no? Lo malo de esto, de que lo quisieran hacer tan real, creo que son dos cosas. Una, perdieron mucha expresión los personajes. Entiendo que los leones no hacen de que, ah, hola, bye. Pero, por ejemplo, siento, le contaba a mi hermana, o sea, por ejemplo, los que estudiamos veterinaria, que llevamos etología, hubo muchas cosas que pudieron haber implementado. Por ejemplo, cuando un león se asusta, baja las orejas, mete la cola, se eriza. Y siento que solo como que hacían la posición. Nunca usaban esos elementos que yo les digo, la cola, las orejas, los ojos. Bueno, los ojos un poco sí, pero el erizado del pelaje, ¿no? También siento que a la vez sacrificaron mucho, sacrificaron bromas. O sea, lo mejor de la película en el live action son Timón y Pumba. Y sí sé que Timón y Pumba son personajes que se llevan todo. Pero, por ejemplo, en el musical siento que, y también en la versión animada, siento que son tan chistosos Timón y Pumba como las llenas. O sea, las llenas son graciosísimas. Y, por ejemplo, si ya lo vieron, esto sí voy a decir por... Cuando salga una foto de una llena, ya dejé de hablar de una comparación que solo se ve en la película. O sea, no es spoiler, pero si les importa no saber nada, esto es importante si es un cambio. Ok, voy a empezar a hablar de eso. Creo que una de las dinámicas muy chistosas de las llenas es que... Bueno, hay tres cosas que no me gustaron con las llenas, ¿ok? Vamos a cometerlas. Están... ¿Cómo se llama? Shensi, que es la mujer. El otro, nunca me acuerdo cómo se llama. Pero es el macho que sí habla. Y está otro macho que es Ed. Creo que todo el chiste de Ed es que no habla. Entonces, siempre le preguntan algo y contesta como de... Así como... Bueno, no sé cómo hacen las llenas. Pero cuando habla que... Por ejemplo, la canción, la de Chowdown, o como... En el musical en español creo que la pusieron a tragar. Que están cantando las llenas, la que es como... Si han visto el musical, ya saben. Y que todos están cantando. Y la parte en la que canta Ed es como... Nada más como que ladra. Es muy chistoso. Es parte del chiste de las llenas. Y aquí lo cambian porque Ed sí habla. Nada más su chiste es que siempre se encima en la otra llena macho. Y es como... Ok. Y por ejemplo, la parte épica, que para los mexicanos es en la traducción latina. No sé cómo lo digan en la traducción... Si lo digan igual en la traducción española. Cuando les da como flojera ir a ver que Simba sí esté muerto. Entonces se dan cuenta que está vivo y le dicen de que... Y si decides volver, te matamos. Quitaron esa parte como... No sé. O sea, como que le pusieron más seriedad a la película y la quisieron hacer más realista. Entonces, por ejemplo, hablábamos de dos casos. La parte en la que cantan la de... Yo quisiera ya ser el rey. Que la parte en la que cantan los demás animales y que están alabando al rey. Que dicen como de... Y que todos los animales hacen como una montaña y están así y Simba se sube hasta arriba. Eso obviamente no lo iban a poder hacer, ¿no? Porque la están tratando de hacer realista. Pero se pierde parte divertida de la versión animada, ¿no? Entonces, está eso. Y, por ejemplo, hay partes... Ubican como estas compilaciones de cosas que pasan en las películas de Disney que les llaman oddly satisfying. O sea, que es como cosas que no sabes por qué te dan satisfacción. La escena más común que todo mundo dice que les da satisfacción es cuando están arreglando al muñeco de Woody. En Toy Story y la 1. Que le están como... Con un cotonete le están limpiando los ojos, las botitas, se la están volviendo a pintar. Todo eso. Bueno, eso es lo que significa oddly satisfying. Que como que no sabes por qué, pero te da satisfacción verlo en una caricatura. Yo me acuerdo que con el rey león las partes de Rafiki me causaban eso. O sea, cuando Rafiki agarra el coco y empieza como que a juntar la pinturita y la mezcla. Y así como que le echa tierra y ya dibuja al león en el árbol. Me parecía como muy oddly satisfying. Y creo que Rafiki pierde poder en la película y no tiene esas escenas como tan padres. También le quitaron, o sea, la parte en la que Rafiki le da como golpazos en la cabeza a Simba. Que es muy chistoso y se asemeja como a lo que hacen ese tipo de changos. Que son como muy de pegar a otros animales. Y le dejan un papel como más de voy a luchar con todos cuando ya se arma como que la revolución. Pero ajá, siento que Rafiki no tiene el peso que Rafiki debería de tener. Ahora, volviendo a Nala. El personaje para mí más épico. Mi personaje favorito. Vamos a hablar de Beyoncé. Cuando yo supe que Beyoncé iba a ser Nala, dije, güey, sí. O sea, perdón por la grosería, pero dude, sí. O sea, yo estaba muy emocionada porque yo me imaginé a Beyoncé cantante. ¿Ok? Beyoncé cantante. Entonces, yo me imaginaba a ella cantando la de, pues, la de Shadowland. Que no la pusieron. Y a mí me habían dicho que la iban a poner. O me la imaginaba cantando, pues, y como... Can you feel the love tonight? Esas cosas y yo decía, güey, obvio, ¿no? Beyoncé. Pero nunca pensé que Beyoncé no es actriz, ¿no? Entonces, cuando empezaron a salir las reseñas de la gente que estaba yendo a las premieres y decían de que Beyoncé la arruinó. O sea, de hecho, vi el pepito de opinar y decían de que, no, pues, Beyoncé no, no. Y yo dije, no creo. O sea, yo creo que están exagerando. Y sí, no estaban exagerando. O sea, lo hizo bien, pero no le creo. O sea, como que todas las demás actuaciones, las actuaciones de voz, porque también se llaman actuación, como que siento que están muy... bastante bien. Y la de ella sí está así como de, Simba, pero tú eres el rey. Y pues sí, ya, cuando canta, pues, está chido. Pero no sé, como que yo necesitaba a Nala más presente. A Nala ahí, ¿saben? Eh, otra voz que me faltó. Como voz, como doblaje estuvo bien. Scar me gustó. Pero, bueno, siento que le faltaba como odio en su ser. O sea, como que creo que algo muy característico de Scar es que siempre habla con una fuerza y con una maldad detrás de su voz muy, muy, muy grande. Tanto, obviamente, en la caricatura es muy, muy evidente, pero en el musical todavía más, ¿no? O sea, Scar tiene una presencia muy importante. Y cuando canta Scar, ahí sí en las dos, tanto en la caricatura como en el musical, le pone mucho peso a las palabras. O sea, por ejemplo, la de, la canción, la de Be prepared, que obviamente entiendo que hayan quitado eso, la referencia a los nazis que hacen en la primera película en la que las jenas bailan así. Aparte de que sé que ahorita habría un escándalo, estoy segura. No tendría lógica. Si están haciendo la película muy realista y muy tipo National Geographic, pues no pueden hacer de que las jenas hacían esto. Pero le quitaron mucho. Esa canción hay una parte como, es que no me sé la letra, pero... O sea, cuando vamos a usar esta línea, ¿no? La de But thick as you are, pay attention, my words are a matter of pride, ¿no? Perdón por mi súper mala pronunciación, pero siento que tanto en el musical como en la película, o sea, como que hace... Lo hace muy teátrico, Scar, como que le hace como de But thick as you are, pay attention. O sea, no sé si lo hace así, ¿no? Pero le hace como My words are a matter of pride. Así como que le hace muy de que, ¡wey! Y aquí como que siento que la canta muy bien, pero le hace como de But thick as you are, pay attention. O sea, como que todo lo tiene súper, súper, súper plano. Y, o sea, está muy bien cantada, pero me falta esa emoción, me falta esa desesperación por el poder. Esa sed de sangre que tiene Scar, no la sentí en esta versión. Y pues, sí, o sea, está mucho mejor caracterizado. Obviamente me encanta que en vez de que para distinguirlo de que es el malo y que en la otra solo es negro, ¿saben? O sea, solo, les digo, está muy racista el asunto. Me gusta que en esta lo que hicieron es que más bien se ve un león que se han metido en peleas, ¿no? O sea, se notan las... O sea, Scar obviamente tiene la cicatriz. Pero lo que hacen es hacerlo como más débil, o sea, más flaco. O sea, no puede pelear contra Simba. Se ve que es un león que se le ha pasado peleándose con otros, les digo. Entonces, como que reconoces que es un león conflictivo por eso, ¿no? Pero sí, le faltó peso. Sasu se me hizo que está súper bien. Me encantó la voz. Me encantó todo. Me hubiera gustado que le pusieran la canción, la de ese reporte de... ¡Ay! O sea, la verdad, lo hubiera amado, pero no lo hicieron. ¿Qué otras canciones me faltan? La de... O bueno, como la conocemos los niños latinos, la de... Siento que están muy bonitos los arreglos. Pues obviamente es Beyoncé. Y el Childish Gambino, que no sé cómo es su nombre de actor. Ven que tiene dos nombres. Pero me faltó el... Cuando ubican que en la caricatura como que Pumba y Timón como que le ponían cuerdas para que se cayeran y resultaba que les gustaba porque giraban juntos en el pasto, todo eso. Como que todas estas bromas sí me faltaron. Pero bueno, ahí no me sentí tan mal porque siento que las bromas que hacen Timón y Pumba están muy chistosas. Siento que están más parecidas al musical que a la película. O sea, que en el musical juegan con el público los Timón y Pumba. Y de hecho hacen bromas de otras películas de Disney. O sea, en el musical hablan de Frozen, creo. Y aquí me dio mucha risa que dicen como de ay, desde que empezamos a cantar la canción este león ya creció 400 libras y de repente hay un... O sea, como que rompe un personaje. Y en otra parte, pues me da mucha risa que en vez de hacerlo de los cocos, cuando distraen a las llenas, cantan la canción de La Bella y la Bestia. Creo que sí es la de La Bella y la Bestia, ¿no? La que canta la velita. No es velita, no me acuerdo con qué se llama. La de Be Our Guest, Be Our Guest. Bueno, creo que eso es lo que trataron de hacer. Tal vez me confundí. Pero me gusta eso, que rompan como la pantalla. O sea, como que hablan con el público. Creo que si Timón y Pumba están perfectos. No hay... Creo que no hay nada que lo podrían cambiar. Pero a los demás creo que sí les faltó más esencia. Más poder. Fuera de eso, me gustaron mucho los arreglos musicales. También le faltó fuerza. Siento que la de Quiero Ya Serles Rey me hubiera gustado como con más emoción. Pero el niño está cañón. Canta muy bonito. Y me gusta que el niño juega con la canción. No la canta igualito que en la original. Igual cuando Simba ya es grande y canta Hakuna Matata. Los arreglos están muy, muy, muy bonitos. Claro que voy a descargar el soundtrack. Solo tengo una queja. Y ya la veo en mis otras redes sociales. Pero me molesto. Ya sé que todo el mundo ama Beyoncé. Yo también la amo. O sea, neta, Beyoncé, wow, Queen. Pero cuando... Yo estaba esperando la escena. Porque me encanta la escena en la que Simba se da cuenta que está siendo un baboso. Y entonces en el desierto dice de que voy a salvar a mi reino porque la Nala ya vino. Ya me dijo, ya me di cuenta que soy un baboso. Entonces que va corriendo en el desierto y que canta en la de Me encanta esa canción. Tanto en la caricatura como en el musical. El ensamble es increíble. Como todas las voces cantando. Los instrumentos, güey. Es magnífica esa canción. O sea, yo tengo las dos versiones. La de cuando le cantan a Simba. La de Y la de que Simba ya se da cuenta y dice ¿Saben? O sea, las dos versiones del musical me encantan. La amo. Cuando me ponen la Nueva canción de Beyoncé de Spirit. Güey, sí me mató el momento. Porque la canción está bonita, pero está básica. O sea, siento que esta es una canción que se me va a olvidar en dos días. Y no como la de La de El Vive en Ti que la he recordado toda mi vida. Siento que la de Beyoncé la voy a escuchar dos días. Va a estar chistosa y luego se me va a olvidar. Y yo estaba así de que Igual, estuvo muy chistoso porque dije o sea, estaba viendo la película y dije ¡No me c***! Y entonces La gente de lado me voltea a ver así como de Dude Chill, ¿no? O sea, es una película de niños, ¿sabes? Y yo estaba muy enojada. Pero bueno, fuera de eso me gusta mucho la introducción a la nueva historia. Ya cuando termina la película y entonces Rafiki otra vez ya está ahí que me molesta que no usa su bastón hasta el final de la película otra vez. Pero bueno, ya nace Kiarita bebé y ya es como de que ya empezó el reinado de Simba y de Nala déjenme les digo y pues ya no creo que hagan live action de la segunda pero a mí me encanta la segunda película yo sé que a nadie le gusta pero yo la amo y pues sí esta fue mi breve opinión de Slay León díganme ustedes si a ustedes les gustó yo le doy 4 de 5 estrellas le faltó algo me gustó mucho y creo que le doy 4 estrellas más por la nostalgia que nada más pero sí me gustó o sea, no la odié tanto como mucha gente la está odiando la disfruté la disfruté bastante pero me faltó esencia en algunos personajes y en algunas cosas y siento que se desaprovecharon momentos de comedia Slay León es muy chistoso a pesar de que es una historia muy triste creo que tiene varios momentos de comedia que se perdieron en el live action entonces les digo ustedes cuéntenme qué opinaron quién fue su personaje favorito del live action para mí definitivamente Timón y Pumba fueron lo que se llevó el live action y pues claro o sea Nalita será mi personaje favorito de toda la historia aunque no me haya gustado en el live action y pues bueno amigos esto fue todo por hoy porque esto es un video express que ahorita me voy a ir a editar para subírselos ya en este momento ya saben que si les gustó el video suscríbanse si ya están suscritos muchas muchas gracias y nos vemos en el siguiente video adiós Chau